El secador de pelo Hay quienes se complican la vida Nosotros la hacemos más sencilla Nueva web de la Comunidad de Madrid Más clara, más fácil, más rápida El matamosca Hay quienes se complican la vida Nosotros la hacemos más sencilla Nueva web de la Comunidad de Madrid Más clara, más fácil, más rápida El serrucho Hay quienes se complican la vida Nosotros la hacemos más sencilla Nueva web de la Comunidad de Madrid Nueva web de la Comunidad de Madrid Más clara, más fácil, más rápida La cubitera de hielo Hay quienes se complican la vida Nosotros la hacemos más sencilla Nueva web de la Comunidad de Madrid Más clara, más fácil, más rápida El cargador de móvil Hay quienes se complican la vida Hay quienes se complican la vida Nosotros la hacemos más sencilla Nueva web de la Comunidad de Madrid Más clara, más fácil, más rápida La ducha La ducha Hay quienes se complican la vida Nosotros la hacemos más sencilla Nueva web de la Comunidad de Madrid Nueva web de la Comunidad de Madrid Más clara, más fácil, más rápida El cortador de jamón Hay quienes se complican la vida Nosotros la hacemos más sencilla Nueva web de la Comunidad de Madrid Más clara, más fácil, más rápida Más clara, más fácil, más rápida